Ven, regálame un beso en la boca Que ya hace días no me toca Deseoso estoy de querer Ven, haz encender mis latidos Hazme ser feliz contigo Sentirme un hombre con fe Pues a su lado no valgo nada Si a ella me acerco no se siente bien Yo más quisiera poder ayudarla Me siento triste y eso no lo ves Hazme olvidarla, arráncame sus besos Que aún me siento preso De su vida, de su amor Hazme olvidarla, por favor yo te lo pido Pues a ella no me conviene Dejudicarme su abrigo Y me siento solo Durmiendo en su cama Y le imploro al cielo Que pueda olvidarla Así suena Alberto Caru Y N.B. Fijo de plata Ay nomás pa que vaya Y digan compadre Échale pues Ven, regálame una sonrisa Quiero que te pongas linda Para invitarte a cenar Ven, arráncame esta costumbre Porque en mis brazos la tuve Y no la puedo olvidar Y a su lado no valgo nada Si a ella me acerco no se siente bien Que más quisiera poder ayudarla Me siento triste y eso no lo ves Hazme olvidarla, arráncame sus besos Que aún me siento preso De su vida, de su amor Hazme olvidarla, por favor yo te lo pido Pues a ella no me conviene Dejudicarme su abrigo Y me siento solo Y me siento solo Durmiendo en su cama Y le imploro al cielo Que pueda olvidarla Que pueda olvidarla No, 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 no Gracias por ver el video